Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Aquí les traigo la transacción que comienza esta semana en CVS. Comienza noviembre 17 y se termina noviembre 23. Tomen nota las mejores ofertas que van a ver esta semana en CVS. Recuerde que estas son unas ideas y antes de comenzar los quiero invitar que visiten cuponesparacomida.com. Varios de los cupones que vamos a utilizar esta semana, los pueden printear de ahí. Esta semana tengo 4 transacciones para CVS y vamos a comenzar con la primera transacción. En la primera transacción vamos a comprar estos productos que están aquí, cualquiera de estos productos que están aquí califican. Yo me enfoqué en la pasta Cress, vamos a comprar 2 y en la compra de cada pasta nos van a regresar un ECB de 2 dólares y en 12 es un total a pagar de 5 dólares con 98 centavos. Esta oferta es límite 2 por tarjeta. También en esta misma transacción vamos a comprar estas vitaminas, estas están a 6.99 y en la compra de uno nos van a regresar 5, límite es 1 por tarjeta. También en esta misma transacción vamos a comprar esta maquinita Bayer, esta va a estar a 9.99 y en la compra de uno nos van a regresar un ECB de 9.99, límite es 1 por tarjeta. Y por todos estos productos nos sale a pagar antes de los cupones manufacturero de 22 dólares con 96 centavos. Para la maquinita Bayer hay un cupón en el librito de Walgreens, en el librito de los diabéticos, es de 5 dólares off en la compra de uno, ese cupón es manufacturero. Para las vitaminas le vamos a dar este cupón de 3 dólares off en la compra de uno, este cupón es printable. Para las pastas Cres le vamos a dar 2 cupones de 50 centavos, estos cupones son printables. Y por todos estos productos nos sale a pagar después de los cupones manufacturero de 13 dólares con 96 centavos. Si usted tiene ECB de la semana pasada usted puede utilizar sus ECB, pero si no vamos a comenzar pagando 13.96 y nos van a regresar 4, y nos van a regresar 9.99, y nos van a regresar 5, que es un total en ECB 18 dólares con 99 centavos. Y vamos a pasar a la segunda transacción. En esta transacción vamos a comprar estos productos que están aquí, cualquiera de estos productos que están aquí califican, gasta 20, le regresan 5, gasta 30 y le regresan 10. Yo me enfoqué esta semana en estos Lysol, cada Lysol, ya sea el Sprite, o ya sea más Wipe, está 5 dólares cada uno. Vamos a comprar 6, y en 6 es un total a pagar de 30 dólares. También en esta misma transacción vamos a comprar estas sodas 7 Up, estas están a 99 centavos cada una, límite, son 5 por tarjeta, vamos a comprar 2, y en 2 es un total a pagar de 1 dólar y 99 centavos. Y por todos estos productos nos sale a pagar antes de los cupones de 31 dólares con 98 centavos. Para las sodas 7 Up, le vamos a dar un cupón de 75 centavos, que va a salir Smart Source, noviembre 17. Para los Lysol, le vamos a dar el cupón que está en el librito de Colin Flu, de 2 dólares off, en la compra de 2, le vamos a dar 2 cupones de 2 dólares, y también le vamos a dar los 18 dólares con 99 centavos que nos dieron en la primera transacción, se los vamos a dar a la segunda transacción, y vamos a pagar después de los cupones manufactureros y después de los extra box de 5 dólares con 50 centavos, y nos van a regresar 10. Y vamos a pasar a la tercera transacción. Y en esta transacción vamos a comprar estos productos que están aquí, cualquiera de estos productos que están aquí califican, gasta 15 y le regresan 5, límite es una vez por tarjeta, yo me enfoque en las bolsas para basura Jefty, este cada paquete de mi tienda está de 7 dólares con 79 centavos, vamos a comprar 2, y entonces un total a pagar de 15 dólares con 58 centavos. También vamos a comprar este jabón Wish, este está a 4 dólares con 99 centavos, la cajita roja de CVS va a estar dando un cupón de 2 dólares, y por todos estos productos nos sale a pagar antes de los cupones manufactureros de 20 dólares con 57 centavos, le vamos a dar el cupón que la cajita roja nos va a dar para el jabón, y también le vamos a dar este cupón de 1 dólar off en la compra de uno, este cupón salió octubre 13 Smart Source, también le vamos a dar 2 cupones de estos de 55 centavos, estos cupones salieron noviembre 10 Replon, y también le vamos a dar los 10 dólares en Extra Box que nos dieron en la segunda transacción, se los vamos a dar a la tercera transacción, y vamos a pagar después de los cupones manufactureros y de los Extra Box de 6 dólares con 47 centavos, y nos van a regresar 5. y vamos a pasar a la última transacción, en esta transacción vamos a comprar esta crema para afeitar, es KeyMate, esta está, compra una y le regresan 2 dólares en Extra Box, límite es una por tarjeta, una de estas cuesta en mi tienda de 3 dólares y 79 centavos, vamos a comprar una, y también vamos a comprar estos productos que están aquí, gasta 10 y le regresan 3, este yo me enfoqué esta semana en la Pina Vare, esta está a 2.50 cada botecito, vamos a comprar 4, y en 4 se hace un total a pagar de 10 dólares, y por todos estos productos nos sale pagar antes de los cupones manufactureros de 13 dólares con 79 centavos, para esta Pina Vare va a salir un cupón en noviembre 17, Smart Source, es de 1 dólar off por cada botecito, vamos a usar 4 cupones de 1 dólar, y también vamos a utilizar un cupón que salió en Smart Source 10.6 de 1 dólar off para este producto, y también le vamos a dar los 5 dólares en ECB que nos dieron en la tercera transacción, se los vamos a dar a la cuarta transacción, y vamos a pagar después de los cupones manufactureros y de los Extra Box, de 3 dólares y 79 centavos, y nos van a regresar 2, y nos van a regresar 3, perdón, que es un total de 5 dólares en ECB, y esto es todo lo que yo he visto esta semana en CVS, recuerde que estas son unas ideas, y ustedes puedan acomodar sus transacciones, según sus cupones, según su presupuesto, y dependiendo de los productos que ustedes quieran comprar para su casa, también están estos otros productos que están aquí, gasta 20, y le regresan 7 en Extra Box, y también le van a regresar un ticket para las movies, así es que esta transacción se mira bien también, y bueno, esto es lo mejor para mí, no se les olvide visitar cuponesparacomida.com, gracias a todas, yo soy Adela de Cupones para Comida, bye.